La organización civil Amar Cada Latido promoverá reunir firmas durante los próximos tres años para que la siguiente legislatura anule la Ley de Matrimonios Igualitarios. El presidente nacional de esta organización y miembro de Poder Familia, Víctor Pasillas, dijo que no está de acuerdo con la posibilidad de que las personas del mismo sexo, unidos legalmente, puedan adoptar. Estamos en contra de la iniciativa que abre la puerta a la adopción. Es ahí donde nosotros no podemos permitir eso. ¿Por qué? Para empezar, no estamos pisoteando ningún derecho porque no está plasmado el derecho al matrimonio, ni para telosexual, ni para homosexual. Porque si fuera un derecho, las personas que están solteras y que han batallado para encontrar una esposa, irían al gobierno y le dirían, ¿sabes qué? Es tu obligación, es mi derecho, consígueme a alguien con quien casarme. Precisó que los niños deben crecer con la figura de madre y padre. Porque ahí estarían ellos pisoteando un derecho que ese sí existe y es el derecho más importante que es el del niño. El niño tiene derecho a que se le restituya lo que perdió, que es un padre y una madre. Señaló que los legisladores no tomaron en cuenta todas las opiniones cuando decidieron aprobar esta ley. Con imágenes de Carlos Arguelles, en Noticias Telemax informó Alejandra Limón.